Chicas Andinas Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa Por tus tiernas caricias, eres tú una alegría Pido por las mañanas, que a mi lado despiertes Y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela, dos minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Pido por las mañanas, que al mirarte despiertes Enredado en la cama, ay como me haces falta Pido que no me falles, que nunca te me vayas Y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela, dos minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por besarte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Chicas andinas Para ti Posa Cubia